de la mañana de hoy. Pues mire, hay una información importante que nosotros ayer comentábamos en la última parte del programa, la conferencia de prensa que ofreció el Ministerio de Turismo, creo que en buen momento por lo que se proyecta la participación del país en la versión de este año de FITUR, la Feria Internacional de Turismo que se lleva a cabo en Madrid, ya hemos dicho y estamos promoviendo la participación de hoy mismo la Super 7 con parte del equipo que estará transmitiendo durante toda la semana desde Madrid, desde el Centro Feriar y en otros puntos de Madrid, informaciones importantes relativas a la República Dominicana, la participación destacada de las instituciones financieras, Banco de Reservas, Banco Popular, Banco BHD, la participación de agencias que intervienen en la promoción y la venta del destino turístico de la República Dominicana, las ofertas de inversión para diferentes áreas que se proyectan, se van a producir allí en Madrid, tanto casos pedernales, la presentación allá en Madrid ya se hizo aquí, del proyecto de Punta Bergantín, el desarrollo del proyecto de Miches, en fin, otras cuestiones importantes que se están produciendo en la consolidada zona del Este. De modo que es importante lo que ocurrió ayer, la información que brindó, como lo hace ya mensualmente el Ministerio de Turismo, hablando de lo que ocurrió aquí al cierre del año 2022, 7.2 millones de turistas, establecimos récord en la República Dominicana en la cantidad de turistas que llegaron en el año 2022. Mucha gente dudó que después de la pandemia, lo que nos ocurrió aquí el primero de marzo del año 2020, la declaratoria de pandemia y cómo se afecta el turismo, el turismo es una de las áreas vulnerables o más vulnerables cuando se producen situaciones como esta, la gente no viaja, la gente no se anima a viajar por el peligro, bueno, por todo lo que esto implica, el peligro, el contagio y demás, y las restricciones mismas que se ponían en los aeropuertos, las restricciones para volar o para estar en sistema de transporte colectivo, pero gracias a Dios y al esfuerzo que se hizo desde el gobierno dominicano, hemos logrado no solamente recuperar o volver a la etapa prepandemia con el desarrollo del turismo, sino que estamos superando, estamos estableciendo cifras récord de 7.2 millones de turistas en el año 22, este año 23, esperamos nosotros que sigamos creciendo con el esfuerzo y con la variedad de ofertas que está haciendo República Dominicana en materia de turismo, o sea, cada día, y creo que no puede ser distinto, cada día República Dominicana está abriendo otras posibilidades, otras atracciones, otras opciones, el caso del desarrollo del turismo en Pedernales, el desarrollo del circuito de Riquillo, como le llaman, de las provincias del lago, son opciones distintas para un turismo distinto, lo que está ocurriendo en Miche, lo que se está proyectando para Punta Bergantina en Puerto Plata, los puntos de crucero que estamos haciendo, este caso de Pedernales con un muelle para dos parqueos de crucero simultáneamente, todo eso son opciones, son ofertas adicionales que se están haciendo y además hoy mismo en la zona este del país se están construyendo una cantidad importante de nuevas habitaciones y esas nuevas habitaciones tendrán que ser ocupadas por más turistas que vienen a la República Dominicana. Lo que se está haciendo en esa materia tiene mucho que ver con los estudios que indican que la República Dominicana habrá de seguir creciendo en materia turística y eso es bueno para la economía, eso es bueno para el país, eso es bueno para todo. De modo que hay que felicitar al Ministerio del Turismo a David Collado, el Presidente de la República, estuvo encabezando, como debe ser en su condición de Presidente del Gabinete Turístico, estuvo encabezando la actividad, estuvo presente el Gobernador del Banco Central, Héctor Valdés Alviso, que también lo que hace el Banco Central, lo que establece la Junta Monetaria, tiene mucho que ver con todo lo que está ocurriendo en materia económica en el país. Este año, hay que decir, el año 22, cerramos con informaciones importantísimas en el área económica. Esto, la variación de calificación de riesgo que hizo Standard & Poor's, creo que es una de las noticias en el ámbito económico más importante para el país. Ya se está haciendo una proyección de que estaremos creciendo para el año 23 en un 4.9%, ese casi 5% que es lo que crecimos en el año 22. Y si eso se socializa con las proyecciones que se hacen en el contexto mundial, yo creo que si llegamos a crecer 4.9%, sería un crecimiento fabuloso en medio del contexto internacional. Bueno, sí, yo creo que ayer eso fue un día muy especial. Por cierto, todo celebrado de esta y otra actividad que ocurrió en el Hotel Embajador. Tú sabes que esa presentación que hace el Ministerio de Turismo, que unas pantallas tan gigantes que toman todo el escenario, dos o tres pantallas, lo hizo durante 12 meses el Ministerio con David Collado a la cabeza. Por lo menos a dos o tres asistió al Presidente de la República, pero ayer era una especie como de rendición de cuentas del año 2022. Y la verdad que el peso y el valor que tiene esto para mí son dos detalles. En primer lugar, que allí se convocan todos los actores que están en el turismo, el sector privado, el sector de gobierno, los inversionistas locales, los inversionistas internacionales, extranjeros. Pero en adición a eso, como ustedes están viendo ahí, son esos números que se presentan que la verdad es que tienen, están basados en detalles muy particulares, quién entró por cada aeropuerto, su procedencia, el tiempo de permanencia, hace un estimado de gasto. Y ayer, esto incluyó al gobernador del Banco Central, que valida también las cifras en base a mediciones que hace el propio banco con su estructura. creo que ayer el ministerio pudo presentar los registros históricos de un año que llegó a los siete millones y tantos de visitas, especificada por cuál lugar, por cuál aeropuerto, especificada cuáles eran cruceros y con detalles, cuáles hombres, cuáles mujeres, cuántas damas, cuántos niños. Yo creo que esa estadística ayuda mucho, inclusive a la inversión. Y la verdad que ayer con la presencia del presidente habló y señaló la apuesta que hizo el turismo y ya es presentando resultados. En la noche en el mismo hotel embajador fue el cambio de mando del CONED. Celso Juan Marrancini asume la presidencia del CONED y le entregó Pedro Brache. Por cierto, hicieron un extraordinario balance desde la gestión de seis años de Pedro Brache que inició en el 2019. Para mí, estuve presente ahí y pedí una copia a César Dargán de esto, primero porque la gestión de Pedro Brache fue con mucho peso, mucho valor. Inclusive presentó fotos ahí de Danilo Medina, de las cosas que hizo el CONED en la gestión de Danilo Medina y fue muy, tuvo mucha elegancia que el CONED recordara todas sus tareas en el gobierno pasado y en el gobierno del presidente Abinader para lo cual le entregaron ese reconocimiento que ustedes ven ahí y luego el presidente Abinader dio unas palabras agradeciendo y asumiendo el compromiso del empleo y de trabajar de la mano con el sector privado, el CONED que agrupa nada más y nada menos que 58 organizaciones de la República Dominicana. así que por lo menos para el presidente Abinader para el gobierno fue un día ayer con esto de turismo en la mañana que Dani muy bien ha descrito y esto en la noche del CONED con ese reconocimiento a la gestión del presidente Abinader. Nosotros en República Dominicana porque esta es nuestra cotidianidad desde hace varios años de varios gobiernos del empeño del sector privado la dedicación y el trabajo vemos como muy normal y natural ese tipo de situaciones pero es un lujo que en República Dominicana se da por tener estructuras sociales desde el Estado y quienes tienen responsabilidad años tras años los empresarios son cosas que agregan valor al territorio donde nosotros habitamos que es República Dominicana y que bueno uno ver esa armonía y responsabilidad que tenemos en el manejo de estas situaciones diferencias la habrán siempre siempre que se reconozca y se valide que lo que se ha hecho en el pasado no todo ha sido malo que lo que se está haciendo actualmente está bien no perfecto está bien vamos por buen camino el Banco Mundial habla de un crecimiento de un 4.5% para el año en curso cuando a nivel mundial hay economías que dan por debajo menos tienen números negativos entonces República Dominicana por el esfuerzo conjunto por el reconocimiento y el respeto la convivencia civilizada de los diferentes actores el sector público el sector privado vamos a una feria internacional de turismo en Madrid España con números que mostrar sirve esto como herramienta de atracción para inversionistas extranjeros sobre todo en el sector turismo y quiero reconocer porque ha tenido una dedicación y está haciendo su trabajo su tarea la está haciendo David Collado en el Ministerio de Turismo cuando se para en ese escenario y explica con lujo de detalle y tiene todas esas estadísticas y estableció un centro de inteligencia para determinar datos precisos cómo se manejan cómo entran a República Dominicana cómo salen el acompañamiento al turismo la responsabilidad que hemos tenido en esos momentos en que el COVID-19 estaba afectando tanto y que se establecieron políticas públicas para proteger a los turistas habla muy bien de República Dominicana que es un lugar donde hay responsabilidad en el manejo de estos asuntos así es que por todo lo que ha acontecido en estos años gestiones tras gestiones construcción de hoteles apertura de puestos de trabajo inversionistas de verdad que uno se siente bien al ver esta responsabilidad y al Consejo Nacional de la Empresa Privada vaya nuestras felicitaciones también a Celso Juan Marracini a el presidente saliente Pedro Borache porque de verdad es una entidad que está haciendo un aporte para la sociedad la vicepresidenta estará doña Raquel Peña a propósito de turismo y de Fitur estará allá en Madrid llegará el jueves el jueves 19 dice la agenda de Palacio que participará la vicepresidenta en la actividad que tiene el Ministerio de Turismo y el Banco de Reservas República Dominicana Inmersiva pero antes la vice sale hoy hacia Davos a Suiza al Foro Económico Mundial es la representante ¿no? del presidente de la República y hoy sale la vicepresidenta para Davos para el foro participará en los debates tendrá también un encuentro esta misma semana con los dominicanos residentes allí en Suiza o sea que la agenda de la vicepresidente doña Raquel Peña está bastante intensa esta semana o sea terminará en Madrid participando en la feria de Fitur 2023 que inicia el próximo martes mire yo quería decir algo Don Dani con respecto a esta parte del turismo y quiero felicitar a David Collado porque ha podido demostrar que es un gran gerente habla de un 10% de un incremento ha sabido promover el turismo y además la demostración que ha podido brindar con un COVID con una pandemia a recuperar el país y uno de los países en demostrar que pudo reintegrarse que pudo mover el turismo a nivel mundial es la República Dominicana el presidente un conocedor de turismo hizo una gran elección y además de esa promoción que ha visitado gran parte del mundo para dar a conocer la importancia ese tesoro que tenemos el pueblo dominicano y sacarle el jugo sacarle el provecho necesario porque eso es generación de divisas generación de empleos es la economía del servicio y de verdad que vemos con buenos ojos el trabajo que está haciendo David Collado que bueno mira la gente tiene para medir esto en número ayer lo ofreció se ofreció en la conferencia de prensa 8 mil millones de dólares generó el turismo para la República Dominicana en el año pasado eso es mucho dinero 7.2 millones de turistas más turistas recibió República Dominicana que lo que recibió el año pasado Brasil que recibió cuatro puntos y algo más turistas recibió República Dominicana el año pasado que lo que recibió Colombia y son países bueno el caso de Brasil ni hablar lo digo para que la gente pueda aquilatar esto y para que sigamos haciendo lo que durante muchos años se está haciendo en el país el turismo ha estado fuera de la política y que bueno creo que los gobiernos que hemos tenido desde que se inició el proceso de entender la importancia del desarrollo turístico han sido respetuosos con el sector turismo eso hay que decirlo ha ocurrido en el pasado y ha ocurrido en el presente que bueno que nos pongamos de acuerdo como país junto con el sector que hace que esto sea posible que es el sector privado el gobierno crea las condiciones coordina incluso la política pública con relación al desarrollo del turismo cuida lo que es el turismo sostenible sobre eso se ha trabajado mucho se han hecho seminarios en fin entonces creo que de alguna manera hay que destacar lo que ha estado ocurriendo en esa materia y es eso los gobiernos han sido cuidadosos con la formulación de política han sido respetuosos le han dado participación sobre todo en los últimos 10 años al sector privado a sonadores tiene participación muy clave junto con las iniciativas que adopta el gobierno en materia de promoción y de desarrollo del turismo y eso debe seguirse manteniendo pienso que si seguimos por esa dirección el país estará pronto llegando a los 10 millones de turistas que era una aspiración en un momento cuando el presidente Medina era presidente y creo que es una meta que debemos superar la idea era en aquel momento un turista por cada ciudadano éramos 10 millones ahora somos más hay que ver qué cantidad somos exactamente cuando tengamos en el primer trimestre de este año si es que así se cumple los resultados del censo de población y vivienda que se llevó a cabo a final del año pasado así es que creo que son buenas nuevas hay que decir que los países emisores de turistas para República Dominicana fundamentalmente fueron los Estados Unidos que sigue siendo el país del que recibimos mayor cantidad de turistas Canadá Colombia Argentina y Alemania yo contaba ayer cuando veía la información que nosotros no contamos ahí porque no se produjo de manera importante en el año 22 la presencia de un turismo que estaba creciendo hasta antes de la guerra de Rusia y Ucrania aquí estábamos recibiendo una gran cantidad de turistas rusos con un consumo sumamente alto pero al darse lo que se ha dado la guerra de Rusia de Ucrania eso ha desaparecido venían vuelos directos y ucranianos y ucranianos cuando estalló el conflicto y acerca de 3 mil turistas ucranianos y el servicio de MB&B esa parte no hotelera que también se reactivó en todo ese proceso pero son buenas nuevas así que Freddy que está ausente los viernes le tomamos prestado su título de buenas noticias que el país debe celebrar en grande me sumo al reconocimiento que le hizo el Conecta al presidente de la república el presidente se declaró pro empresa pro empleo y creo que un presidente o un gobierno que logre reducir la tasa de desempleo en cualquier país del mundo es lo mejor que puede hacer si no hay empleo si no hay trabajo se fomenta la delincuencia se aumenta la miseria el país se deteriora las condiciones de vida de la gente merma y entonces en un país así nadie quiere estar en un país así no hay esperanza de mejoría por eso creo que hay que apostar a que el gobierno cree las condiciones necesarias para que cada día se abran empresas para evitar que las empresas quiebren o disminuyan el ritmo de crecimiento y esa es una tarea claro que le corresponde al jefe del estado y a su equipo establecer políticas públicas para que el sector privado pueda desarrollar sus negocios le pueda ir bien al sector privado y cuando le va bien al sector privado el gobierno cobra más impuestos cuando el gobierno cobra más impuestos tiene más capacidad para atender a las demandas de la población para mejorar los servicios públicos eso es una combinación que no falla así es que vamos a tomarle las palabras al presidente y como dice en el campo vamos a asequearlo a ver si la verdad va a seguir trabajando para fomentar más empleos bueno tiempo de la pausa don Dani mire bueno don Luis yo tenía algo que decir pero lo diré más adelante porque usted hay que obedecerle vamos a publicidad hoy mismo la super 7 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 ¡Gracias!